Historias y leyendas paranormales Colima Yotú Al momento de que se lo ponemos este modelo anatómico Empieza a marcar Como podrán ver Está marcando la saturación de oxígeno En 96 Y 50 o 49 De frecuencia cardíaca Ahorita no lo estoy manipulando totalmente Y tampoco estoy haciendo presión En alguno de sus miembros para que marque Este es un oxímetro pediátrico Y este es un oxímetro para adultos Los que se utilizan regularmente En las áreas de salud Nada más que a este como le queda muy grande Tendríamos que ponerle totalmente el dedo Hasta el final Aquí como podemos ver ya está marcando Se empieza a acelerar Y empieza a subir lo que es la saturación de oxígeno Y a marcar su frecuencia cardíaca Desconocemos el motivo por el que se presenta este fenómeno Pero ahora lo vamos a hacer con mi mano Coloco mi dedo índice Empieza a marcar Y como podrán ver Pues no está manipulado Ni programado para que suceda este acontecimiento De igual forma lo puedo hacer con el oxímetro pediátrico Pero en mi dedo me crea Como ven los centímetros están funcionales y marcan estos parámetros Bueno, y ustedes que opinan Comenten por qué creen que sucede este fenómeno Los escuchamos y los vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!